un saludo muy especial en este café espiritual nos dice el evangelio de este día domingo nos dice así concluye el evangelio de mateo capítulo 25 que iniciamos a leer hoy capítulo 25 nos dice en la parte final velen porque no saben el día ni la hora bien pienso que esta es una reflexión que podemos meditar o hacer en este día con la palabra velar velar estar en vela estar vigilantes es muy importante esa actitud que nos invita el señor en su palabra a través de la palabra de las diez vírgenes las diez vírgenes que estuvieron preparando ese acontecimiento de la llegada del novio entonces cinco estaban ya listas con suficiente aceite y las otras cinco no tuvieron suficiente aceite entonces por eso el señor dice velen porque no saben el día ni la hora bien estamos aproximándonos ya al final del año litúrgico y por eso también se nos invita a reflexionar sobre el final pensar en que hay que dar cuenta de nuestra tarea de nuestra vida aquí en el mundo y que bueno pues tener siempre la mirada de Dios Dios que a través de su palabra nos va diciendo cómo deben ser nuestras actitudes como buenos cristianos como discípulos misioneros la parábola de hoy nos habla del aceite que faltó aceite no tuvieron suficiente aceite y la meditación que se puede hacer en aceite es con relación a las obras a las obras que nosotros vamos haciendo día a día no esperar a última hora sino durante toda la vida desde niños ojalá ir teniendo una vida de obras de obras de acuerdo a la enseñanza del evangelio que es inspirada en el amor a Dios y el amor al prójimo entonces que ojalá en este día podamos mirarnos y descubrir si estamos preparados si verdaderamente hemos hecho obras y hemos aprovechado el tiempo para manifestar nuestra fe cristiana con palabras y gestos oportunos a las personas necesitadas que encontramos día a día bien esta parábola nos invita a ser responsables a aprovechar bien el tiempo saber que nos van a pedir cuentas y que todo debe estar fundamentado como en el amor porque la palabra habla del esposo que viene eso tiene que ver necesariamente también con el amor el amor es el que guía nuestro caminar el que debe guiar nuestro caminar si hay amor en nuestro corazón por las cosas de Dios pues vamos a amar también a nuestros hermanos y le vamos a ayudar no por interés sino por amor sin que sepa la mano izquierda lo que hace la derecha entonces que Dios nos ayude a vivir cada momento de la mejor manera con intensidad sin distraernos en cosas de pronto que nos llevan por caminos torcidos caminos equivocados a perder tiempo sino que podamos estar muy atentos y segundo pensar en el encuentro con el Señor muy importante pensar en el encuentro que vamos a tener con Dios Dios nos ayude Dios nos dé la fortaleza la gracia especial de continuar nuestra vida y seguirnos tomando un delicioso tinto a esta hora de la mañana abrazo para todos